Y bueno, vamos y caballeros, vamos a disfrutar de nuestro tiempo, esa grabación quiero que salga chingona, Pepe, esa grabación la quiero para mañana, ¿ok? Vamos a bailar el ritmo neoyorquino, ¿eh? Vamos a bailar El DJ Pompi, hoy en casa San, San, San Ahí está, Carlos Ortiz, Estomado, González y las Estrellas del Éxito Sacan a bailar, licenciado, sacan a bailar Vamos a bailar, sacan a bailar Aquí comenzamos sabroso Los sabrosos Pepe, te veo Pepe, te veo Vamos a bailar ¿Quieres sabor? Con el chero Vamos a bailar Échale, diga y poni ¿Quién nos acompaña? Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Ahí está, Carlos Ortiz Vamos a bailar Ya nos acompaña El chino Hoy, mañana y siempre La voz joven de New York Sonido Chambonel El sabor El sabor Y sal Y sal Y esto es para que lo goce Arturo Ya llegó El famoso parejita Ponte a bailar, parejita Sal, 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 sal El sonido de Sastre Ya los acompaña Un saludo para la gente de San Juan Tañazo está reportando Nos escuchando Hoy, mañana y siempre La voz joven de New York Sonido Chambonel El sonido de Sastre San Juan y Luca Ya los acompaña Grábame la pizza, Pepe Vamos a bailar Sal, sal, sal Para el pareja Y su mensaje Mágico Y natural Sal Y que suene el tambor Vamos a bailar Que el sabor Pisa Échame un chifrido, güero Echame un chifrido, güero Vamos a bailar Para los ingenieros Cargan los sushis Ese es Rubén, Sergio, si no Cállate a Lexi Los ingenieros Vamos a bailar Chulo el tambor Chulo el tambor Vamos a bailar sabroso Pisa 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 Panas y como Yenis Parto Pato Ay, ay, ay Dib, 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 diby Ay, zapalguero, ¿bis? El original de guatejo Ay, ay, ay Otro chifrido Otro chifrido, güero Vamos a ver De la ciudad Aquí bailamos sabroso Ay, la goza Que se lo goza Que se lo goza La amiga Cati Benitez Felicidades ¿Para quién? ¿Para quién? Como la goza De mi época Mi pareja Échale boca Vamos a ver Báilele Esto es para que lo goza Yo vaya a tirar Publicidades de Apulcita Yanko Jersey Qué bonito graba el Cate Junior TV La banda de Atlix con puertas Y este es el tambor Toda la familia Nora Desde Sacamos Ya nos acompaña Lo dice el mongo Pasorino Señor Rupa Vamos allá La música sabrosa Música Maestro Ya está Ya está Marcando la diferencia ¡Suscríbete!